Quien dijo que la vida es fácil Yo si creo que la vida es fácil Quien dijo que la vida es fácil Yo si creo que la vida es fácil Quien dijo que la vida es fácil Yo si creo que la vida es fácil Yo tengo una teoría con respecto a ella Te la pasas soñando hasta que un día Simplemente despiertas Simplemente despiertas Q1 4 5 3 4 3 6 2 8 8 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.